Atención porque en las últimas horas en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, fue dejado en libertad Sebastián Londoño, el joven que había sido secuestrado el pasado 22 de mayo de 2021, cuando se encontraba en un restaurante en compañía de su novia en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. La mañana de este martes 12 de abril, fue dejado en libertad Juan Sebastián Londoño, el joven de 20 años que había sido secuestrado el pasado 22 de mayo de 2021, cuando se encontraba en un restaurante junto a su novia en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. La liberación se dio en la zona del Catatumbo, en norte de Santander. Sebastián Londoño completaba 11 meses secuestrados, cuando en cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre llega hasta el establecimiento en una camioneta color blanca y lo aborda, y posteriormente se ve cómo le es forzado a ingresar al vehículo. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, a pena. ¡Ay, tú cómo no haces esa vaina! ¡Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender, y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio ese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. ¡Ay, me están pegando calles! ¡Me están pegando calles, mi novio! ¡Por eso no me quería hackear! ¡Anda! ¡Ahí te doy, tío! ¡Arro!